Como un body que no canta pero seco artista Uno de la isla tuvo que partir la pista Panas míos sonme a todas mis cadenas Dicen que estoy en chuleteo por todas mis nenas Que Dios lo guarde, Dios lo guarde Recuerdo cuando llegaba la una y tarde Ahora todos los días me levanto tarde Chilin' como el temedón y tengo calde Dicen que no llegaría mal tía yo aquí en la luna Muchas voces cantan y como la mía ninguna El traicionero lo dejó si ya sé lo que da Hacen el daño y después llaman pa' virar pa' atrás Yo sé que ella quiere tirarme por el Instagram Mientras que otras me tiran pero pa' que llegue allá No jodan mi vibra, mejor déjenme en paz Ustedes saben bien quién soy y lo que puedo dar Ellos confunden mi risa con debilidad Que al garete tú estás No le voy a bajar na' No le voy a bajar na' Ellos confunden mi risa con debilidad No le voy a bajar na' Yo puedo hacer lo que yo quiera con tu hembra Pero total eso sería darle más cuela Anoche tuve equivocado pero recuerda Que aquí en la vida se obtiene lo que tú siembras No sé por qué ellos siempre piensan detenerme En vez de hacerse ellos cada vez más fuerte No sé será que sienten la presión al verme Y piensan que yo será el final de su suerte Y si estoy dentro de tu mente porque sabe quién soy O tal vez solo mi nombre pero no lo que doy Pregúntale a quien me conozca si yo voy o no voy Que en paz descansé gandula, ahora es que más duro estoy Yo sé, yo no soy falso como todos sus números Que digan lo que quieran, solo juzgan a Dios Dijeron que me caería pero mira vos Estoy aquí de pie y con vida, dime qué pasó Ellos confunden mi risa con debilidad Que al garete tú estás No le voy a bajar na' No le voy a bajar na' Ellos confunden mi risa con debilidad No le voy a bajar na' Como un body que no canta pero se crea artista Uno de la isla tuvo que partir la pista Panas míos son mío a todas mis cadenas Dicen que estoy en chuleteo por todas mis nenas Que Dios lo cual es, Dios lo cual es Recuerdo cuando llegaba la una y tarde Ahora todos los días me levanto tarde Chilin' como el temedón y te gocate Así mismo Muy tranquilo desde mi casa Muy tranquilo desde mi esquina Cuando quieran vamos al medio del ring Este es Dar Quiel On Fire Music On Fire Music Dímelo Luisito Valver Jamil Blaze No jugamos No fallamos Dímelo Ninjizo Unbloque Voce Gracias.